5, 4, 3, 2, 1, arranca los 5 carros 5 autos trámidos que están ahí en la pista levantando nubes de fuego vemos primero la Caribe Verde, se sigue el Mustang, atrás el Atlantis y el otro Golf ahí van los 3 carros, 5 coches participando en la recta trasera vemos la Caribe Azul, durísima, aquí es la Caribe, le sigue el Fantasmita un poco más atrás, su mano, Ángelo y se queda el Guaje vemos ahí a su mano sufriendo porque parece que está fallando Ángelo atrás y todo lo viene, mientras la Caribe viene con todo la Caribe tomando la curva trasera para llegar a una pequeña recta que hay aquí vamos ahí con la Caribe, primer lugar, segundo lugar, el Fantasma ahí se traba la Caribe, ¿qué le pasa a la Caribe? se traba pero no, sigue adelante, sigue adelante la Caribe, el Mustang también se traba un poquito vemos el Golf y por allá se queda el Dieta el Atlantis va en cuarto lugar y el Dieta va en quinto lugar le sigue el 117, primer lugar el Fantasma le sigue y se le está acercando a Juan Carlos su mano del Mustang ocho vueltas, ocho vueltas amigos, así que esta carrera es de resistencia hay que mantener el auto en la pista sin poner un pie en el suelo para que todos aguanten cinco carros rapidísimos, su mano va en tercer lugar, cuarto Ángelo segundo Fantasma y primer lugar la Caribe Verde la Caribe Verde no, la Caribe, la Caribe Verde viene por su primera vuelta primera vuelta de la Caribe Verde 117 por acá ya se quedó el flaquito, el flaquito se quedó